1, 30 Hey, hey, primo, este usa como objeto Por eso la firme a ninguno lo respeto Disculpa si me meto Tú eres letra, hijo Yo soy el libro completo Primo, no seas tarado Entre los dos, solamente él es el que ha resaltado A mí no me tienen muy cuadrado Sobre todo porque son matrimonios bien separados Sigo, no me siento un fracasado Porque yo en su liga no haya entrado Yo tengo dos hijos que me aman demasiado Y si eso no es real, están viviendo equivocados No tenemos hijos y no vemos solitas las hermanas Él tiene hijos y también tiene hermanas No hables de libros, pana Él es el libro de la selva Y no te vayas por las lianas No te vayas por las lianas, Magira El libro de la selva, el rapero es Mr. Magira Imagínate destrozo, mi mejor mensa ha sido con cuatro osos El rapeo imagina, yo escribo en la madera Pero si rapeo, yo los dejo como alumno Si los ermitas se agüita porque no va para cualquiera Dos gallos de pelea rapean mejor que uno Que uno pero este sí es mi neto Tú eres ese alfabeto Yo el escritor poniendo amor en cada página que meto Así que a cada palabra más respeto Él es mi causa y es mi neto Con él practico el rapeo todo el tiempo Está presente en el micro aunque no es en los eventos Por eso es que soy mi equipo porque sin él no es completo Último Hermano loco, él no es un objeto El tiempo pasa pero no porque es mi pasatiempo Pasa lento Y mucho agradecimiento a la gente que nos vino a campeonar en este evento ¡Yepo! Rebovina la vuelta, 30 segundos Comienza Stilin Matinzo Suelta cuando quieras DJPQ, ya sabes hermano 200 soles, gracias a la policía por la edad presente Por estar aquí, gracias a todos hermanos Yeah, 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 yeah 30 segundos en la vuelta Díselo En 3, 2, 1 ¡Ale! Él resaltó pero yo lo conocí de antes Tú tampoco has pisado escenarios grandes Pero recuerda que el libro es importante Aunque la mayoría resaltan algunas partes ¡Vamos! Y tú no te veo feliz Yo sé que con otro lado deberías sonreír ¡Ale! No sé es importante que tú estás aquí Solo porque Blancode no quiso venir ¡Una más! Si no estaría rapeando como loco Con nosotros rapeando con los pocos ¡Ale! Un traicionero por otro Y luego te está quejando de tener un brazo roto ¡Adiós! Rob real como Kenan y Kelly ¡Ahí! Estos par de imbéciles se vive su peli ¡Viva! No quieras Eminem y Slim Shady Quítate la curita que está vergüenza ¡Quién te en él! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ola Mamá Ní! Yo soy su soporte ¡Sí! Yo vine desde el norte para salvar su carrera ¡Ay! Si Blancode no tiene las batallas callejeras Ella no baja desde que la lista se encuentre afuera ¡Una más! Que la pista puede viajar loco está en primera No me importa si tramo me levanto en la carrera Porque las piedras siempre estarán en la carretera Pero un buen conductor la pasa de cualquier manera Y claro, porque manejo como un señor A mí no me hables de eso si eres perdedor Esto es el precio de la historia, el día de hoy La antigüedad está aumentando mi valor Hey, primo, si más te trabas Más o menos él es aquel que no la caga Es algo que tú no entiendes La fama es pasajera y el respeto es para siempre Ustedes me van a terminar Y lo repito, maldito animal Cada uno puede decir que es real Yo lo represento, no se sientan especial Tiempo Y los aplausos de la gente se escucha muy fuerte Porque a mí me gustó la batalla Ahora es un poquito Jura a ustedes Y ustedes deciden quién pasa la siguiente ronda A cuarto de final A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Anarquíos!